Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios sana tu vida, y hoy nos enseña no matar, no enojarse. Mis queridos hermanos, qué alegría, qué gozo tan grande estar nuevamente con ustedes, compartiendo el Evangelio de hoy en la Palabra de Dios sana tu vida. Es una alegría inmensa estar compartiendo con ustedes esta buena noticia que nos regala el Señor en este día viernes 3 de marzo del año 2023. Que la gracia del Señor siempre te acompañe, que la paz de Jesús inunde tu corazón, y que en ese Dios siempre puedas confiar, a pesar de las distintas circunstancias que se presentan en tu vida. Que en todo momento salga de tu corazón una plegaria a ese Dios, pero también una acción de gracias por la vida, por sus bendiciones, pero también por su inmenso amor. Invoquemos al Dios que nos ama tanto, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. No me acordaré de los pecados. 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 Perdónanos, Señor, y viviremos. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados, clamo a ti, Señor. Escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso con amor te veneramos. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que la aurora, el sentinela. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el sentinela, aguarda Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. Y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Todos, perdónanos, Señor, y viviremos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades. Renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, No matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, Todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar, y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue el juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermanos, invoquemos el auxilio del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Repitan todos después de mí. Ven, Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Santo Espíritu y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor Amén. Amados hermanos, vamos a meditar este interesante Evangelio de Mateo 5, 20 al 26. Jesús dice a sus discípulos, a nosotros les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Si nuestra justicia no es mayor que la gente mundana no es mayor que otros cristianos que dicen amar a Jesús pero que en realidad no lo hacen porque no están adheridos a la fe bíblica a la fe católica ciertamente no entraremos en el reino de los cielos. ¿Qué estaremos entonces haciendo bien? Algunas cosas sí, otras cosas no. El Señor quiere que realmente todo nuestro corazón sea de Él y aquí va de lo mazo a lo micro de aquello grande que puede ser para nosotros a cosas más pequeñas que quizás no le demos importante pero que estamos incurriendo en ellas y que quizás para nosotros no son importantes pero para el Señor sí. ¿Qué es lo grande, lo macro? El matar. Oh, Padre, yo no mato. No, ¿cómo yo voy a matar? Quitarle la vida a alguien. Y dice el Señor, ese es el ejemplo que nos pone el Señor para que nuestra religión, nuestras prácticas sean buenas. ¿Han oído que se dijo a los antiguos? No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. De esa justicia, de esa práctica de no matar debe ser mucho mayor. Debemos superar eso. Debemos superar eso. Lo grande, pero también actuando en las cosas pequeñas. Pero yo les digo, dice el Señor, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. El que insulta a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprece será llevado al fuego del lugar de castigo. Aquí nosotros debemos profundizar en la palabra de Dios. ¿Es pecado enojarse? Sí y no. ¿Cuándo no es pecado el enojo? Cuando nosotros tenemos ese enojo o esa ira como emoción, la ira es una emoción, la alegría es una emoción. Por ejemplo, usted va caminando por la calle y se le acerca un ladrón a robarle el teléfono. Si es mujer a arrancarle su bolso, se lo quita, te despojó de tus pertenencias, te despojó del sueldo que con tanto trabajo te lo ganaste, lo obtuviste a causa de sacrificio, de trabajo, de horas y horas, de empleo, colaborando. ¿Qué vas a sentir? ¿Tu alegría? ¿O rabia? ¿O ira? ¿Vas a sentir ira? Claro que sí te vas a molestar. Llegaste a tu casa, encomendaste una tarea, a tu marido, a tus hijos, una tarea importante, una labor de la casa, lavar los baños, limpiar la casa, coletear. Y no lo hicieron, te puedes enojar. Claro que sí. Vas por la calle, te metes a una tienda, compras algo, y el Señor te trata mal. Te puedes enojar. Claro que sí. Porque es una emoción. Pero cuando deja de ser una emoción y se convierte en pecado, cuando pasamos de la emoción al pecado, ya entrando en la moralidad del acto, cuando nosotros dejamos que esa emoción perdure allí. Es decir, que estamos amargados en ese momento, ese día, esa noche, al otro día. Y entonces, mis queridos hermanos, es allí que ese enojo, esa ira, va a transformarse en rabia, en rabia. Y la rabia, ¿qué va a buscar? La venganza. Esto es un pecado. Nosotros, entonces, debemos reconciliarnos. En la casa, hay que buscar la reconciliación. Nos dice la palabra, antes de la puesta del sol. Es decir, antes que esté finalizando el día, debemos buscar al prójimo para reconciliarnos. No podemos caer en la rabia, porque la rabia, ¿qué va a buscar? La venganza. Tratar mal a esa persona. Y si nosotros, perseveramos, en esa situación, vamos a caer ya, en el rencor. se va a prolongar esa emoción y es allí que no vamos a olvidar. No soporto a tal persona, no soporto a este o a aquel. Es que no olvido lo que me hizo. Y es allí que esa persona todo el tiempo va a estar en nosotros y nos vamos a llenar de odio. Entonces, debemos diferenciar lo que es la ira como emoción y lo que es esa ira o ese enojo como pecado, que ya va a ser la rabia o ya va a ser el odio. Y no podemos perseverar en esto. Yo pongo el ejemplo perfecto en el mismo Jesús y los fariseos. En Marcos capítulo 3, versículos 1 y siguientes, que Jesús los mira con rabia, con enojo, pero Jesús no les hace daño. Una rabia que tenía Jesús como emoción. Jesús también se molestaba, sentía esa ira. Pero Jesús jamás cayó en la rabia como pecado, ni mucho menos en el odio, en el rencor. Entonces, queridos hermanos, que nosotros realmente seamos capaces de comprender el evangelio de hoy. Que Jesús nos dice, han oído que se dijo no matarás, pero si nosotros cuando sentimos ira por el hermano, dejamos que se engendre la rabia y peor aún, el rencor o el odio, es allí que vamos a atentar también contra el hermano. El Señor es sabio para decirnos, no, solucionen sus problemas, solucionenlos, o si no, van a caer en un pecado mayor. que la palabra de Dios ilumine nuestras vidas y que el Señor siempre te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana.